Bienvenidos al programa más natural de la televisión argentina. Con ustedes nuestro conductor, el señor Ariel Rodríguez Palacios. Buen día. Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de ponerle energía esta mañana de jueves. Fresquito, es 6 grados hacían cuando me levanté. Va a levantar la temperatura. Ya les digo que va a estar bárbaro el día, el fin de semana. Según ella, el sábado va. Ella es la señora Silvina que dice que el sábado llueve. Vamos a ver si es verdad o no. De llueve, de llueve. Pero bueno, esperando ese sábado, de todas maneras, miren acá. Estos son unos cupcakes. Sí, la masa es riquísima. No hay vuelta, es infalible. Le ponés dulce de leche y ya está. Estos son unos cupcakes que van a imitar a un lemon pie, pero mes de hecho con limón van a estar hechos con naranja. Orange pie, les podríamos decir. Es un cupcake relleno con una crema pastelera de naranja y arriba tiene un buen merengue con chocolate. Así que quedan muy, pero muy ricos. Después voy a ir pasando el programa. Hoy quiero hacer pasta. Hago la pasta de la tía Abuela Norma. Es la pasta de la Norma. Una combinación que uno dice chip, pero se utilizará. La usaban mucho los italianos. Arroz, espinacas, acelga, ricota. Ese relleno, como escuchaste, de arroz, acelga, ricota, va dentro de unos ravioles caseritos riquísimos con un buen estofado de tortuguita. Es el estofado lento. Bueno. Por la tortuguita, digo. Gracias, gracias. Estofado lento. Estamos todos compitiendo con vagonetas, sí. No, es un estofado de carne, estofado típico con unos buenos ravioles. Ahí están los ravioles caseros. Perdóneme, Chino. Mírelo. Esos los armamos hace una horita. Los sumo 40 minutos con el chinito. Los dos juntos estiramos y armamos. Esos ravioles son bien caseros. Y esta técnica que te voy a mostrar es, te voy a enseñar a hacer ravioles si tenés artefactos para hacerlos. Materiales de cocina. Un palo ravioledro. Pero esos son los caseros que no tenés que tener nada. Un palo de amasar y ganas de hacer pasta rellena. Nada más. ¿De acuerdo? Así que mucha, mucha cocina hoy. Muchos informes. Diversión. Espectáculos. Sartenazos. Humor. Tecnología. Olimpiadas. Hay de todo, todo, todo. Buen día. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bueno. ¿Usted está bien? Feliz. Feliz. ¿Por qué está tan feliz? Porque hay un solazo hoy. Redondo, redondo. ¿Se va a mantener todo el día? Hoy todo el día. Para la lluvia, sigue el pronóstico de lluvia para el sábado. No sé cómo decirles, cada vez está más confirmada. Mañana viernes igual. Mañana va a estar bueno. Y después te voy a contar qué va a pasar el domingo día del niño. Para que vayamos planificando. Después te cuento. Bueno, Rinaldi, usted, ¿qué cuenta hoy? Tengo de todo. Ariel, ¿por qué? ¿Qué? Porque un famoso pasó y se hizo una cirugía plástica. Toques de Maradona. Se hizo íntegro. Lo vamos a ver. ¿Cómo que no? ¿Está más flaco Diego o no? Está flaco. Está flaco. Lo hizo bien todo. Chicos, ¿qué otro futbolista pasó por el altar? Ah, vos querés saber de quién se trata y no te lo contaron acá en que mañana te lo voy a contar. ¿Es argentino? ¿Eh? ¿Es de acá, de Argentina? No se puede adelantar nada en este momento. Ah, entonces no es de Argentina. Y famosa, apura los trámites, ¿para qué? ¡Para ser mamá! Te voy a contar eso. Y después te voy a contar el mal momento que está. Se va a operar, se va a coagular, no, coagular, es congelar. Después el mal momento que está pasando Pampita. ¿Qué le pasó? Está en Miami, creo. Muy mal momento. Viajó, pero no tiene plata. Yo te voy a contar todos los detalles de eso. ¿Estás de novia, Daniel? ¿Usted qué sabe todo? ¿Estás de novia con este chico millonario? No, con Jean Paul Pérez no. No. Es toda una matufia, señora. ¡Ay, ya! Así, económica. Te lo voy a contar después, porque acá todos te venden novelas. Novelas falsas. Y yo te voy a contar la verdad. ¡Bravo! La novela de Rinaldi. Exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo le va? Bueno, Maya, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estoy muy contenta con esos capets que vas a hacer. Ah, estos están muy ricos. Van a ser muy ricos. Para cocinar con los niños, ¿eh? Eso para cocinar con los chicos fue eso. Bueno, Ariel, quedó pendiente ayer la autopista eléctrica, ¿eh? ¿Se acuerdan? Sí, se acabó. Se va acabando de a poco la era de la gasolina y la nafta. De a poco se va eliminando el mundo. La autopista eléctrica que es como eso que había antes. ¿Se acuerda que era en Rosario que quedó alguno? En alguna ciudad de la Argentina hay estos que van los micros como por... Claro, los micros. Que van tocando la energía arriba. Exactamente, como un tranvía. Como un tranvía. Como un tranvía, pero ahora ya no es más los micros, sino que se suman los camiones. Porque el tranvía tiene abajo rieles. Sí, claro. Por eso digo, estos que eran unos micros que no tienen rieles y que tocaban arriba. Claro, claro. Algo similar. Un caballito, ¿no? Creo que hay. No, pero se tiene rieles. Yo nunca fui a caballitos. Pero tiene. No, el turístico. Pero digo en serio... Eso tiene rieles. Esto no tiene rieles. Es un carril y es solamente para camiones. Ah, por eso. O sea, de a poco se va corriendo lo que es los micros y demás. Se va extendiendo un poco más. Y ahora es para camiones, que en un ratito te voy a contar. No sé si se llama, porque no quiero, viste con esto, si tiene riel o no tiene riel. Es trolebus, creo. Claro. Cuando no tiene riel, es tipo trolebus. Bueno. Pero que está la energía. Nunca viste, es que tiene como una bala. Sí, claro. Claro, claro. No lo vi acá. Pero no, no. Ahí creo que Mendoza está. No es un trolebus. Ese sistema, le adelanto que este sistema, por ejemplo, usted va en una ruta, hay un momento donde usted entra en un carril, carga la energía y después se desprende de eso y sigue su ruta. Venga. Así que en un ratito atento porque es muy novedoso y ya está funcionando en alguna ciudad del mundo. Todavía no está acá, pero... Es la energía que llaman limpia, no contaminante. Exactamente. No contamina, que es lo que todos queremos. Bueno, muy bien. Escote, mi amigo. El escote nuevamente. No está el heladero y se descojo. Se acerca la primavera. Muy bien, muy bien. ¿El heladero está así de viaje? Le mandamos un beso, sí. Ah, sí. Bueno, Adrián, ¿cómo andaba? Ayer estuvo espectacular el día de ayer, pero bueno, a la noche hicimos lo que pudimos y... Se hizo lo que se pudo. En las Olimpiadas ayer no fue mejor. Pero fue un día histórico igual el de ayer porque fue el fin de una era para el básquet argentino. Ayer fue el último partido de la selección de Ginovili, de Nocioni, pero por eso nosotros no lo vamos a ver ni lo vamos a vivir como algo triste. Lo vamos a vivir como algo alegre, justamente ¿por qué? Porque somos unos privilegiados de haber sido contemporáneos del mejor equipo de la historia del básquet argentino. Después vamos a hacer un repaso de por qué digo que es el mejor equipo de la historia del básquet argentino. Lo vamos a escuchar también a Manu Ginovili. Igual viene una buena generación, ¿no? Como que ahí se ven pibes jóvenes también alrededor. Claro, sí, sí. Pero es raro que hace 15 años juguéran los mismos jugadores. No se da generalmente ni en el básquet, ni en ningún equipo, ni en ningún deporte. Estos jugadores nos dieron muchas alegrías, por eso nosotros nos vivimos como algo feliz de por haber podido disfrutar justamente. No, 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 no. Pero para mí lo que vi, porque viste que mezclaron, me echaban pibes jóvenes, le están dejando el legado a pibes jóvenes que creo que la van a romper. Es que tienen la meta, cuando vos tuviste atrás algo bueno, lo que viene en la meta es alta y eso habla de calidad, de seguir adelante. Así que, bueno, y los pibes del vole, che, le pusieron todo. Era un marco difícil para ganar, porque la hinchada ahí, iban a sacar, abuchaban. A ver, no es crítica, porque la verdad que tal vez en Argentina hacemos lo mismo. Cuando vienen tenistas, esto, lo otro, por ahí también, si vas al contrario, te sacás y los brasileros estaban sacados contra los equipos. Así que era contra Brasil, lo raro es que los brasileros que pagan entrada cuando juega otro equipo contra Argentina para ir a alentar al otro equipo. Eso sí es raro, eso no sé si nosotros lo hacemos. No lo sé. Eso es distinto. Y además te voy a mostrar, vieron que el otro día les mostré a Messi enseñándoles... Acá no hay guita para pagar la entrada, negro, allá tienen plata para ir. Por eso, pagar una entrada para ir a echar por nada, es raro. ¿Viste que les mostré un video el otro día de Messi enseñándole a caminar al hijo? Sí. Bueno, hoy les voy a mostrar un video de Messi enseñándole a jugar a la pelota a 11 tipos. Mirá. Ahí. 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 Y además, por el mismo precio, Messi ayer rompió las leyes de la física. Ah, pensé que era una cosa. Está bien, hablando de las olimpiadas. Sí, sí. No, quiero... Por ahí la gente no lo conoce. Yo creo que todo el mundo ya lo conoce y demás. El señor más rápido del mundo. Ay, me encanta. Bol. Usain Bol. Usain Bol. ¡Oh, maestro! Lo vieron ayer, señora, fíjese. Usain Bol. Tremendo. ¿Cómo corre igual? Ay, es impresionante. Qué carisma. Corrió... No, les cuento algo, porque es muy divertido. Y aparte habla de un tipo ya consagrado, tres olimpiadas, cada olimpiada tres medallas de oro, qué sé yo. Pero es muy, muy bueno lo que hace. Tres semifinales de 200 metros, ¿sí? Sí. Corre la primera y todo el mundo, el tipo que gana hace 19.80. Dicen, sonó Bol. ¡Uy! La sombra... Corre Bol hace 19.70 y pico, pero los últimos 50 metros va mirando al segundo, como que es amigote. Mirándolo así que yo, bueno, corriendo, pero gana, pero no le importaba si ganaba o no, porque estaba calificado. Sin esfuerzo. Mirando al que venía al lado, se riendo, sí, el otro también se reía, pero de acá corriendo, de eso, bueno, un infernal lo que es, la verdad que hoy creo que vuelve a correr la final. Sí, ayer corrió. Vale la pena mirarlo y disfrutar de un grande, como cuando ves gente de esta que es extraordinaria, vale la pena. Nació con un don, tiene un talento. Y es súper, tiene talento y súper divertido. Y cuando termina habla con la prensa, mira todo y le dice al de la prensa, esperame un segundo que voy a saludar, ahí pasa no sé quién, se va y vuelve y dice, no, es que lo que tenía, lo tenía que saludar porque le escorrió muy bien el otro, la verdad que muy bueno. Bien por vos. Bueno, linda, linda vivirlo de las Olimpiadas. ¿Usted qué le pasa? Hola, vamos, hola, vamos. Gracias. Todo lo relacionado a los Juegos Olímpicos existe en las Olimpiadas, sí, me canta. Lo felicito, perdónenme, lo quiero interrumpir. Está emocionado Rinaldi que lo estaba mirando en la revista. Sí, presentó. Sí, presentó a su hijo, a su esposa, la verdad que muy bien. Ay, la canchería. En la otra página tenemos un gran conductor de la televisión. Sí, en la otra está Marcelo Tinelli, ya lo vimos, y también abajo, mirá quién está. Ah, pero ahí está con su amigo. A ver, ahí está. Eh, muy bien, muy bien, ahí estábamos, ahí estamos ahí. Mirá, con los dos número uno, con Timérico, con Radio de Palacio. Impresionante, sí. Bueno, tenemos, hasta trajo un video, pero tenemos chistes también, todos relacionados a las Olimpiadas. Cuénteme. Por ejemplo, uno dice, dice, a dos amigos, dice, a tu mujer le dicen yotin. ¿Qué? Dicen yotin, ¿por qué? Porque es regata. ¡Ah! Ah, es bueno. ¿Tiene otro? Los gallegos se llevan a licuadora a los Juegos Olímpicos. ¿En serio? Para batir los récords. ¡No! ¡Qué genial! Muy bien, Paboneta. Bueno, ¿cómo está? Es bueno, entonces hoy vamos a pasarla bien. ¿Tiene un video divertido de las Olimpiadas? Sí, tengo uno muy buenísimo, les va a encantar. Ah, bueno, algo que me estaba olvidando recién, mientras que hablaba de Bolt, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Hay un hombre, ¿sí? Que, bueno, llamó, insistió, hasta que la producción verificó, lo vio. Y tengo que decir, como les dije, Usain Bolt creo que empieza a quedar chiquito. ¡Qué pobre, este también! Del potro, la peque, empiezan a quedar todos chiquitos. No, con medalla de oro, la peque es con medalla de oro. Bueno, la hazaña, la hazaña la hace, o la hizo en Río este señor, que hoy va a estar aquí. ¡Ay, por qué! La hazaña de Río, más allá de las medallas, más allá de todos, la hizo el señor, que es el hombre que podemos decir. ¿Viene hoy acá? Se autodenomina, es argentino, el hombre de la hazaña, y realmente, según lo que les comentan, es algo impresionante. Y en qué mañana va a estar el hombre, ¿sí? De la hazaña. Muy bien, esperamos. Adriana hablará de las Olimpi, todo lo que quieras, Río, Río, Río. El hombre de la hazaña de Río va a estar esta mañana, hasta con su medalla de oro. El Rinaldo, y después de lo que le conté usted, quiere fotos, seguro, vamos a tratar de que lo haga, pero bueno, según lo que me cuentan, es el hombre de la hazaña de Río, con su medalla, va a estar acá en que mañana, en un ratito nomás, porque tiene muchos compromisos, y tenemos un horario tope, como que llegue y rápidamente tiene que salir, hay que adaptar el programa a él, así que lo vamos a hacer. El hombre de la hazaña acá, en que mañana. Gracias. Bueno, muy, muy bien, chicos. ¿Está todo listo para empezar a cocinar? Sí. Ya saben, hacemos un corte, a la vuelta volvemos con todo, olimpíadas, videítos divertidos, tenemos sartenazos por doquier, mucha, mucha cocina, y sobre todo, en el instante que llegue, el hombre, sí, el hombre, la de la hazaña, el hombre de la hazaña de Río, en los Juegos Olímpicos, va a estar acá con nosotros, el hombre de la hazaña, en un ratito acá en el 9. Corte, y después nos quedamos hasta las 12. Dale, quedate ahí, ¿eh? Sí, programón, tenemos preparado para hoy hasta las 12 de corridito, después vamos a comer, vamos a reír, hay informes, invitados especiales, ¿a dónde vas a ir? Quédate en el 9, ya venimos. Sí, muy bien, ahora sí ya estamos de regreso en que mañana querés comer. ¡Ah, qué comida! Muy, muy bien, voy a cocinar bastante, les cuento. La pasta es espectacular, son ravioles caseros, ¿sí? Estos que tiene el chino acá, estos, estos que tengo ahí, son hechos con un palo raviolero. Te voy a mostrar cómo se hacen, son fáciles de hacer, pero no todo el mundo tiene el palo raviolero. Por ende, también te voy a hacer los que a mí más me gustan, son los caseritos, ¿sí? Caseros, ravioles caseros, simplemente necesitan algo para cortar, una ruleta se llama, una ruedita para cortar y una maderita, un listoncito de madera, con eso lo podemos hacer, el palo de amasar de allá para estirar la masa o la maquinita, ¿de acuerdo? Los ravioles hoy son los ravioles ítalo-cordobeses, ¿sí? Cada vez que iba a la Francia, un beso a toda la familia allá en la Francia, cerca de arrocito en Córdoba, ahí había la pasta, el domingo que era pasta rellena, a mí al principio me llamaba la atención, arroz, ricota y muchas verduras. Queda muy, pero muy rica. Hoy la quiero compartir con ustedes, cada tanto la hacemos, la vamos a hacer esta pasta, que le pones un chorrito de crema y la comes, hoy vamos a hacerla más suculenta con un buen estofado de carne. ¡Uh, suculenta! Estofado de carne, la pasta casera y para comenzar, para comer hoy, para mandar en la vianda de los chicos, a los que vives a la escuela, para la tarde cuando vienen con los amiguitos o tus amigos, o quien sea que venga a tu casa, son muffins rellenos de crema de naranja y arriba un merengue, ¿de acuerdo? Esta es la idea de hoy, mucha cocina es lo que vamos a hacer. ¡Vagoneta tirámedos! Sí, chistes, olímpicos, olímpicos, olímpicos. ¿En qué se parece un chino que fue a río a ver tenis a uno que fue a ver natación? ¿En qué se parece? Que los dos fueron a ver nadal. ¡Ah! ¡Ese inventó! ¡Ese inventó! ¡Ese inventó usted! Es impresionante, con razón le salía muy bien de esa cabeza. ¿Viste? Con una carrera de 1.500 metros de natación. ¿En serio? Muy larga. Muy larga. Era larga, ¿viste? Un japonés, un francés y un gallego, ¿viste? Sí. Sale el japonés, pum, ¿viste? Empiezan a dar así 100 metros, 200 metros, 800 metros, y dice, no te hay más, me hundo, tú, un segundo, ¿viste? ¡No! El japonés, pobre japonés, se ahogó. Se ahogó, tremendo. ¡Terrible! ¿Cuánto tardó en flotar? El francés dice, yo pum, así, 100, 200, 300, 1.100, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.400, y se ahogó. ¿Qué más? ¡No! ¡Me vuelvo! Bueno, bonita, muy, muy, bueno, bueno. Llega el momento del señor Daniel Gómez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Daniel? Escúcheme, tengo un montón de sartenazos. ¿Qué tiene acá? ¡Sartenazos número uno! Es que tengo para recomendarte hoy algo muy especial que no podés dejar de mirar. Te quiero invitar al cine, que vayas a ver, porque hoy se estrena Dolores. Dolores es una película protagonizada por Emilia Tías con Guillermo Fénin y dirigida por Juan Dickinson. Quiero que mires estas notas que hicimos con los protagonistas. Emilia Tías, el director y el protagonista. Mírala. Emi, ayer era la privada, parece ayer y hoy la van premiar. Ya está. ¿Cómo te sentís? Llegamos. Bueno, con ganas de que la vea la gente y ver la recepción de ellos, ¿no? Que es la parte más interesante, el intercambio. Es una historia de amor que sucede en la película, en los años 40, tiene un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, entonces tiene el romanticismo negro de la guerra y la verdad que eso es un condimento que no es menor y que lo hace muy relevante. Es una producción bastante importante, es una coproducción con Brasil. Es difícil hacer una coproducción, pero logramos hacerla bien. Estamos muy contentos con los resultados, trabajamos con grandes técnicos brasileros. La música, por ejemplo, está hecha por Leo Gandelman, que es un gran jacero brasilero. Dolores es la historia de una mujer, una heroína argentina, pero criada en Escocia, que vuelve a Argentina tras la muerte de su hermana, que sería mi mujer. O sea, Dolores es mi cuñada. Y vuelve a hacerse cargo un poco de la estancia en la que vivimos, a hacerse cargo de mi hijo, su sobrino. Felicitaciones, es un placer estar acá y tu actuación es increíble. Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, vamos a ver, Dolores, porque vieron que la trama se desarrolla paralelo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con mi perro? Está muy buena. Bueno, vamos a ir juntos y después la vamos a comentar. Me gusta la ambientación, a ver qué nos ambientan y todo eso. Pero ¿sabe qué? Ahora empiezan con todos los artenazos. Artenazos número uno. ¡Sí! Chicos, vieron que esta semana se decía, no sé quién decía que... Usted lo dijo, sí sabe que es mentira lo dijo usted. Y Martín Dadeo se habían separado, estaban en crisis. Bueno, yo ayer te conté que finalmente ella decidió irse a vivir a Miami porque va a competir con Madonna, con los grandes, con la estrella. Exactamente, y se va a instalarse en Miami y el marido, viste, en Washington, más allá de lo político, lo cultural, los museos, viste, mucho artístico. Entonces ella necesita ir a Miami y se van a separar momentáneamente. Pero van a andar viviendo... Lo importante es que habló Luciana Salazar. Pero viven juntos ellas normalmente. Viven juntos, pero ya están más tiempo, más separaditos, porque ella está con todo así con la carrera. Es como ella. Hizo una tapa de revista Luciana Salazar, habló. ¿Vieron que a ella no le gusta hablar de su vida privada? No, no le gusta. Bueno, hablo, le muestro la tapa de la revista. ¡Ay, flaquita! Divina está Luciana Salazar ahí. Mirá qué flaquita, 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 flaquita. Dice, congelé mis óvulos para ser mamá. Bueno, confiesa eso. Está bien, bueno, es como una vuelta a futuro. Y te quiero mostrar también unas declaraciones, porque hace una cosa muy fuerte. ¿Cuántos años tiene Luciana? Esta nena debe tener como 30 y pico. 35. Acá 35. 35 y el otro, con el 54. Bueno, chicos, tenemos esto que dice. Lo siguiente. Ella dice en la etapa que venció el terror de las agujas. Alguien muy malvado lo escuchó hoy a la mañana. Me dice, ¿qué le va a temer a las agujas? Está todo operada. No sean tan malvados. Está un poquito hecha la cara, un poco. Dice, tuve que ir a diario a la clínica a sacarme sangre, justo a mí que me dan pánico las agujas y me baja la presión. Pero esto es para la confusión de los hombres. Me pincharon los brazos todos los días, todavía tengo las marcas, estaba llena de moretones y después me tenía que dar tres inyecciones en la panza casi todas las noches durante 15 días. Bueno, Luciana Sarasal, que querés ser madre, te deseamos lo mejor. Ojalá que pronto sea mamá con Martín Redado. ¡Sartenazos número dos! Bueno, la venta, te conté que Diego Maradona se hizo todo. ¿Ah, sí? Sí, pero acá en la Argentina. ¿Él lo declaró? ¿Ustedes le dijeron esto que es verdad? Yo tengo el dato, tengo el dato y tengo las fotos. ¿Ves que está con Rocío Oliva, que Rocío con su mamá y su hermanito pasaron? No, no, ¿qué es eso? Ahí hay un reflejo, ¿no? Está la letra de la revista. Ayer, ¿a dónde estuvo ayer recomendado por Beto Casella y por Moria? Le dijo, ¿vos por qué no te vas a la clínica de rejuvenecimiento ortomolecular? Y se hizo tratamiento ortomolecular, Maradona. Bueno, fue a la clínica del doctor Muzlar. ¿A eso se hacen eso? Claro, te sacan la sangre, te licúan, te meten sales, vitaminas. ¿Sí, qué me hizo o no? Míralo a él. Dicen que sí. Estás bárbaro. Bueno, y dejó la posibilidad, chicos. Te sacan el plasma. El plasma, el plasma de sangre. Te mezclan con sal, de vitamina, centrifugan la máquina, la batidora esa tuya, se la vuelven a inyectar y quedó rejuvencito, quedó. Bueno, dijo, en la salida dijo que tenía posibilidad de quedarse a vivir en Argentina. Él le cuesta, ahora que estuvo como, ¿cómo te estuvo? Tres meses, dos meses, un montón. ¿A dónde? Ah, no, irle, cuesta irse. Dice, está a Dubai ahora, pero quiere quedarse a vivir en Buenos Aires. Sí, pero es su muñeco. Claro. Bueno, en estos días está por ir. Yo no sé si en estos momentos no se fue. Ojo. ¿Por qué no le contó a las dos hitters? A ver si me contestó, porque le pregunté. No me contestó todavía. No importa, en cualquier momento. Chicos, le decíamos lo mejor a Maradona, a Janna, que se fue. Janna, chicos, qué feos comentarios. Acá le contestó a Luis Miguel, usted le había dicho. Sí, después le leo, después le leo a Luis Miguel. Sí, sí. Me dijeron que las hermanas, que Janna, viste, las hermanas, Janine, dijeron, está hecho un lechón, Janna. Chicos, no sean. No sean, esos comentarios no hacen bien. Porque la vieron rellenita en la revista, a Janna, pero no está mal, mirá, no está mal, Janna, mirá qué bonita. Pero en qué tipo jugó a Luis, está gorda. Ahí, no está. No, 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 no. Para mí es la envidia, esta es Rocío, la de la rubesita. La de la gorrita rosada es Rocío y la otra es la hija de vivo. No está gorda, chicos, es jovencita porque tiene 20 años. Pasamos al tenazo número 3. Cada segundo que pasa. Otra vez los dejó plantados. ¿Quién? Yo voy a hacer lo mismo, chicos. ¿Pero quién? Yo me voy a borrar en cualquier momento. ¿De dónde? Me voy a poner el contrato. Pampita, señora Sarténazo número 3. ¿Por qué? Pampita los dejó colgados en los del Bailando. Ah, pero está arreglado eso, ¿no? No, sí, una vez por mes. No era que una vez por mes se iba. ¿Y ustedes cuándo se fue? El otro día se fue a Miami, el otro día se fue a Ibiza. Una vez por mes. Ahora, bueno, el que se calentó con todos, no sé quién es su ex marido, Benjamín Vicuña. Se calentó porque lo llevó en el último momento y tenés que venir a Buenos Aires a ocuparte de los pibes. Ella se mandó a mudar ayer. Pero no está arreglado previamente con él decir, bueno, te toca una semana a formar los chicos, dale. Dice que él está indignado, Benjamín tuvo que cancelar. Ayer comunicaron que canceló las grabaciones de la serie que está haciendo en Chile. Tomó el primer avión que consiguió para cuidar a los pibes y dice, ah, a mí no me importa, dijo, yo me voy a la casa de mis amigos con eso el descanso. Está muy cansada. Pampita, dice, eh, dice que no, está comprobado. Ah, yo le conté que está con problemas económicos. Pampita, no tiene plata. ¿Por qué? Porque dice que viaja a Miami y para en la casa de las amigas porque no me alcanza la plata. Sí. Pero, señora, la realidad es que esto, porque todo el mundo le cuenta novelas. Dice que viaja por los puntos que ahorra con las comias, con las luchas. Es todo mentira, señora. Yo le voy a contar la verdad de Pampita. A ver. Pampita está entongada. Entongada está contratada por una cosa inmobiliaria, un emprendimiento inmobiliario. Real estate. Claro, en todos los medios y todo, ella misma inventa que tiene amigas, noviazgo y en realidad viaja para hacer las fotos promocionales para un emprendimiento inmobiliario. Estos tipos la llevan a Bahama, después inventan que sale con el hijo de la empresa. Es todo mentira. Señora, no le crea nada, que son todos truchos estos. ¿En serio? Pero así lo dice, que es todo comercial. Sí, es todo comercial. Le invita y después saca la foto con el edificio, con los andamios, todas esas peloturas. ¡Ay, Daniel! Usted está mal porque no lo invitan a usted. No, pero es la verdad, que no me cuenten, que no me hagan el cuento de que está enamorada, que el hijo del inmobiliario, que tiene plata, que ella va detrás de la plata, que está re enamorada. No podrá ser que se haya conocido en lo comercial y el tipo dijo... Después las revistas te muestran todo, como hoy yo vi, que es todo mentira. ¡Un sartenazo número 5! ¡Wow! ¡Uy, cómo vino! Vieron esta novela. Y esta novela de Federico Valle y de Bárbara Vélez, eran novios, que es la hija de Nazarena Vélez y de Carmen Barbieri. ¿La hija de quién? De Nazarena Vélez y de Carmen Barbieri. ¿Qué es lo que pasa, chicos? ¡Pidieron pericia psiquiátrica! ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? Para los dos, para Federico Valle. A la justicia. La justicia. Y se ordenó al cuerpo forense para que tirara una pericia psiquiátrica a los dos. En días se conocerán las fechas para que realizan los exámenes psicológicos. Todos tienen miedo. Claro, todos, porque dicen que estos no pasan la pericia, dice. Bueno, en los próximos días les voy a informar, señor, usted que está tan preocupada. ¿Pero para qué? Para verificar si hay algo... Y cómo están de la cabeza. Si son agresivos, si no... Igual les deseamos a lo mejor que salga bien la pericia, ¿viste? Pero hay gente cercana que tiene miedo. Chicos, sartenazo número 10. ¡Watch! Ah, la sucesora de Susana. Todo el mundo le está buscando a sucesores. A la chica Olmedo, a Susana, a Moria Casas. Bueno, eligieron los productores a la sucesora de Susana. ¿Para dónde? Para el teatro. Uno de los grandes éxitos de Susana Jiménez fue la mujer del año y otro fue Sugar. ¿Se acuerda? Sí. Con Arturo Puig, con Ricardo Dalín. Sugar. Sí, como lo tengo. Sugar, Sugar. No lo conozco. No lo conozco. ¿Usted lo conoce? No, pero veo el cartel cuando paso. Ah, bueno, bueno. ¿Quién es la elegida, la sucesora de Susana? Griselda Siciliani. Ah, la mujer de Adrián Suárez. Bueno, Adrián Suárez está como loco. ¿Por qué? Y sí, porque al parecer él no quiere que ella haga esta obra. ¿Por qué? Y no sé, por celos. Ah, por el éxito que va a ser. Claro, porque hoy su mujer le está rompiendo el rating al marido. En el 3. La mujer está en Telefra haciendo Educando a Nina y le rompe el rating al marido. Entonces ahora dice, no quiero que haga teatro porque esta se me va para arriba. Y la obra también es de Telefra. Exactamente. Y este domingo va a estar con Susana. Y va a tener un íntimo con Susana que va a hacer declaraciones fuertísimas. ¿Pero el domingo quién iba? Del Potro también. Del Potro. Y del Potro también. Ah, ¿y ella va a estar en el living o va a estar en la cosa esa con la empleada pública? No, 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 en el living. Le va a contar todo, 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 todo. Y parece que, discúlpenme, chicos, que le rompa el secreto, pero me parece que este fin de semana a Susana no la dejan entrar en la Casa Rosada. La empleada no la deja entrar a Susana. Dicen, no lo sé si, por lo que cuento yo ahora, lo van a modificar. Chicos, este va a ser número 20. ¡Sí! ¿Quién le contó eso? Ah, no lo puedo contar ahora. Si no, lo rajas. Chicos, tengo que hablar de Cintia Fernández, que está... ¿Cuál es? Está remante. La verdad no me acuerdo. La chica del hilo dental. ¿De Fédrico, no? La de Matías de Federico, el tipo que le engañó con la compañerita del secundario, que le dijo, decíle a mi mujer, decíle a mi mujer que somos compañeros, la que tenía los audios. Ah, la que dijo, bueno, que se dejó de jorobar con un hombre casado. Exactamente. Que esta dice, andá, así le dijo. Ah, era que usted jorobaba, no sé qué decía, de la comida, que eran ravioles. Claro, con la suegra Cinta tenía problema con los ravioles porque la suegra decía, me hacen tres ravioles nada más. Y yo le dije, bueno, compréle una caja y preparale el tuco. Bueno, dice, si compruebo la infidelidad, dice Cintia Fernández, lo dejo. ¿El marido dónde está jugando? En la India. En la India. Bueno, está como loco, viste, porque está terrible esto. Cintia, calma, calma que tres meses y medio y ya vuelve, Matías de Federico. ¡Sartenazo número 580! Sí. Tenemos, te quiero mostrar una foto y ustedes chicos tienen que adivinar. ¿Quién es David Beckham? ¿Quién es Marcelo Tinelli? Veamos la foto del hombre tatuado. ¿Quién es Marcelo Tinelli? ¿Quién es? ¡Iripino! ¡Es Iripino! ¿Se tatuó Iripino? No, es Iripino. No es Marcelo Tinelli. Hay dos caras de hombre. ¿Quién es? Mike Tyson pedido blanco. Es el hijo de Michael Douglas. ¿No tiene Michael Douglas? Sí. Hombre de atracción fatal. Impresionante. Claro, este pibe estuvo siete años preso por vender falopas, señora, por vender droga. Lo dijo. Porque él te consumí y vendía. Entonces fue siete años preso y ni el padre famoso lo pudo sacar. Bueno, logró salir de la cárcel después de siete años y el pibe se tatuó. Y ahora, ¿qué haces? Y ahora, ¿qué haces? Acá lo tiene a Michael que es el padre y acá tiene a Carl Nagras que es el abuelo. Que el abuelo está con cien años, está fantástico. Eran las calles de San Francisco. Claro, las calles de San Francisco con Michael Nagras y Carl Malden. Tengo muchísimos más sartenazos para contarte, pero por el momento necesito parar. ¡Esperamos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Está rico? Está rico. Estaba muy rico lo que estaba probando. Son los ravioles, están espectaculares. Bueno, vagoneta, tenés dos y empezó a funcionar el champo. Sí, dice, en este rincón, en el Juegos Olímpicos, no siempre, ¿no? Una lucha de box. Dice, y en este rincón, cien peleas ganadas por knockout. ¿Cómo ha estado cien peleas ganadas por knockout el asesino? ¡No! ¡Ha matado a diez personas en sus combates! ¡No! ¡Kid, asesino! Todos se aplauden, dice. ¡Kid, asesino! Muy bien, Kid. Y sigue en el otro rincón. Dice, no, no, que no se escape, agárrenlo. ¡Qué muy lindo! ¡Sí, da más miedo! Bueno, de Olimpiadas Especiales, ¿viste? Olimpiadas Especiales, tal vez lo que le faltaba un bracito, bueno. Entonces se tira al agua, campeón de natación, se tira al agua. ¿Se puede contar esto, no? Sí, sí, sí. Es con buena onda. Yo bailaba de España. ¿De qué tendrés? Hace cien metros en un minuto. El tipo sin el brazo, un genio. ¿De qué tendrés? Muy bien, muy bien. Qué rincón. Está buenísimo, le va a encantar. Bueno, le faltaba una pierna, ¿viste? Se tira así también, hace cien metros en cuarenta segundos. Muy bien, muy bien. Impresionante. Dice, ahora que venga la cabeza. ¿Cómo la cabeza? Sí, uno que tenía solo una cabeza. ¡Ay, no! Ese es un genio era. Como los locos. Los tiran, ¿viste? Te parece que era un genio. Los tiran al agua y lejos de nadar por eso se empieza a hundir, ¿viste? Los sacan enseguida. Y te dicen, ¿qué pasó? Y dice, vos podés creer. Y el tipo así, lo tenían así. Y dice, vos podés creer toda la vida practicando nadar con las orejas. Y dice, ¿quién me puso la gorra? ¡Oh, es bueno! Bueno, bueno, está bueno, está bueno. Muy bien. Gracias, Vagonet. Chicos, vamos a Prometido, es deuda. Vamos a empezar con la cocina. Ahí está toda la gente de utilería. Está Soto corriendo, yendo, viniendo. Le exigen cosas. Y es para dar el cita que tenemos. Sí, el hombre de lasaña en Río. Está ya en el estudio. Es su representante, tres personas que lo acompañan. En cualquier momento vamos a tener el honor de poder compartir un ratito. Primero hagamos los cupcakes. Estos son tipo muffins, vamos a decir. No se haga problema, ahora sigo así. Lo ideal es este artefacto. Esto se llama una hoja en pastelería. Le dicen este implemento que traen las amasadoras, batidoras. Esto es batidor universal o planetaria, una hoja. Lo estoy haciendo con un batidor, porque estábamos ahí un poquito distraídos. Ahí vamos. Vamos a colocar entonces manteca y azúcar. Manteca y azúcar las colocamos juntos. Apago la máquina. Miren, voy a ir con una cuchara, por ejemplo. Más peligroso que la espátula porque es más cortito. Sí, tengo la máquina prendida. Agarra el batidor esto, me lastima la mano seguro. Sí. Aparte de que rompo la máquina, probablemente, o el batidor. Entonces, manteca, azúcar para hacer los muffins. Una vez que está la manteca y azúcar, la tenés que trabajar un ratito que quede tipo pomada. Vamos a colocarle un poquito de extracto de vainilla. Una vez que está el extracto de vainilla, vamos a empezar a jugar de la siguiente manera para que quede bien. Voy a tener leche, huevos, harina y polvo de hornear. Harina y polvo de hornear los coloco juntos. Sí. Mezclo y listo. Acá. Esto se hace de la siguiente manera, mirá. Pongo huevo. Sí. Un poquito de la harina con el polvo de hornear. Voy incorporando chorrito de leche. Voy mezclando. Poquito de harina. Voy mezclando. Poquito de huevo. Harina. Paro la máquina. Recupero los bordes. Ahí. Muy bien. Una vez que está, prendo. Poquito de leche. Harina, polvo de hornear. Leche. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? Se terminó. ¿Qué? Eso es todo. ¿En serio? Sí. Es simple, se hace así. Y acá, si hay algo a tener cuidado, es que la mezcla tiene que quedar unida. Y vos decís, sí, pero es fácil porque lo haces con una batidora. Si la manteca, los huevos, están muy fríos, es probable que la manteca se corte y no puede incorporar los huevos, etcétera, etcétera. Y esta mezcla, en vez de quedar homogénea, quede cortada. Entonces, acordate que acá una de las soluciones más fáciles es sacar la manteca media hora antes de la heladera, los huevos, todos que se pongan a la misma temperatura. Sí. Y ahí es mucho más fácil hacer esto. Te hago una pregunta. Sí. De ignorante, claramente. En el caso de que me salga mal la masa, ¿yo puedo hacer un toque de microondas para nivelar la temperatura? Sí, en caso que te sale mal, está bien lo que decís, se calienta un poquito la mezcla y se vuelve a batir. Pero en microondas vas a tener que medir muy bien qué potencia, porque no hay que fundir la manteca. Ah, claro. Entonces, es darle temperatura. Normalmente, si es un bowl de estos metálicos o en vidrio, resisten o ponerlo sobre la llama o con un secador de pelos, de estos que no se funden, porque hay unos que son muy malos. Escuché que se funden muy fácil. Con calor le pones al bowl un poquito y enseguida ves que la mezcla agarra y ya está. Esa es buena. ¿De acuerdo? Gracias, señor. De nada. Bueno, esta es la mezcla. Tengo pirotines. Los pirotines, básicamente, es lo que permite transportarlos, llevarlos a la escuela, ponerlos en una bandejita y demás. No ensuciarte cuando los comes, los comes del papel directamente. Entonces, ¿cuánto tiene en el horno, Chino? Temperatura 180. ¿Sí? 20 minutos rondará la cocción aproximadamente, Chinito. ¿Está bien lo que digo? Comparte conmigo. Muy bien. Vamos. 20 minutos, lo lleno a tres cuartos. Ahí. Horno, entonces es tres cuartos de la potencia que tenga tu horno. Sin problema. Es 20 minutos el tiempo de cocción. Con la receta que bajás ahí, te fijás en el Play Store, con la receta que bajás, fíjate que salen aproximadamente, no aproximadamente, sino son 12 muffins. 12 cupcakes. Perfecto. ¿Eh? Ahí está. Equitativamente la mezcla. Si quieren, ¿vieron el piquito? A veces el horno está muy, muy caliente. Entonces, cuando entra el piquito, se quema. Sí. Antes de que pueda crecer el brownie, esa parte siempre va para arriba, se quema. Apenas agua lo bajás para que no se te pegue en la mano, lo emprovijás así, chau. ¿Sí? Con un pincelito, con un pincelito, sin problema. Ahí está. Perfecto. Si no me mojo, se me pega toda la mezcla a la mano. Ahí. Muy bien. Una vez que está esto, entonces los cocinamos. Hoy la idea es así. Estos muffins son ricos, muy, muy ricos. Cuando salen del horno, los comes así, está todo bien. Sí. Entonces, a partir de ahí podemos presentarlos mejor, darles más sabor y demás. Una es agarrar claras de huevo, un chorrito de limón o vinagre para que queden bien blancas las claras de huevo batidas y azúcar. Todo esto, ¿tenés uno hecho de estos? Perfecto para mostrarle a la gente. Todo esto lo llevo al fuego. Miren. Voy al fuego. Ya tengo todas las claras, el azúcar total de la receta. Y un chorrito de limón. Voy y la tengo que calentar esta mezcla más o menos unos 50 grados. Si toca, yo toco con el dedito la mezcla, siento que está caliente, pero no me quema ni nada. Digo, esto está caliente. Cuando está caliente, el azúcar se funde. El objetivo es calentar la mezcla, que se funda el azúcar, ¿sí? Para después llevarlo a la batidora, batir para que el merengue se forme. Queda un merengue muy blanco, con buena consistencia y que se mantiene muy bien una vez que decoras una torta. ¿Ok? Ahora, si este merengue lo quiero hacer a mano, batirlo a mano, hay que estar entrenado. ¿Por qué? Porque tengo todo el peso del azúcar desde el principio y es bastante durango de hacerlo. ¿Sí? Pero acordate, entonces, calentas un poquito la mezcla, colocamos en la batidora. Si vos no tenés un bowl que resista el calentado, que no se puede calentar, con el secador de pelos tardarías un montón. No sirve. Básicamente, lo primero lo haces en un bowl metálico y cuando está caliente lo pasás al bowl de la batidora y ¡chao! ¿Sí? O en uno de vidrio. Otra forma es hacerlo a baño María, calentar agua y hacerlo sobre agua. Pero primero mezclando, no batí, simplemente mezclo para que se funda el azúcar. Y en ese momento pongo la máquina, todo lo que da, ¡térmínate! Bien. ¿Quieren que les muestre la crema de naranja? La crema de naranja es muy simple, se hace así. Por un lado, por un lado, hierbo leche. ¿Sí? Déjala ahí. Por otro lado, al final, ¿no? Por otro lado, tengo yemas de huevo, que le voy a incorporar azúcar. Yemas de huevo, azúcar, ralladura de una naranja. Así. Estos son... Ahí. Como en todos los cítricos, utilizamos la parte exterior. Ahí está. Con una naranja, perfumás un litro de leche, ¿eh? Con la ralladura sin problema. Ralladura de naranja, azúcar. Esto esperemos que hierva. Ahí va. Una vez que está, le agrego, fíjense, fécula de maíz. Ahí va. Fécula. Una vez que la fécula está incorporada, no quedan rastros de ella, entonces le pongo crema de naranja, limón, jugo de naranja. Ahí estamos. Mezclo. Leche hirviendo. Sobre la mezcla de yemas, azúcar, ralladura de naranja, jugo de limón, jugo de naranja, la fécula o maicena es lo que tengo en el bowl. Y ahora lo único que queda, ¿qué es? Pingui. Vuelvo al fuego. Coloco toda la mezcla. A mezclar hasta que hierva. Una vez que hierva, va a espesar. Cuando espesa, tengo una crema pastelera de naranjas casi terminada. Fíjense. Ahí. Ahí vamos. Bueno, demón un ratito. No esperamos. Miren las claras acá que las pusimos hace minutos. Dos minutos, dos minutos treinta segundos. Sí. Aproximadamente. Mira. Yo voy a estar sobre el fuego, ¿eh? Acá. Tratando de que... Acá es importante, batidor, ir... Ven que yo le doy importancia a los bordes. El borde donde se junta la pared del recipiente de cocción con el fondo. Ahí es donde normalmente se quema. ¿Eh? Una forma es hacer tipo ochos. ¿Ven? Ochos, entonces paso por todos lados. Voy a los bordes y después hago un ocho. Entonces levanto, recorro todo el fondo y evito que se queme. Ahí va. Perfecto. Si no hierve... No está terminada. Le gusta. Primero, si no hierve, no espesa. No va a tener textura después. Y el otro problema es que va a quedar gusto a la fécula cruda. Entonces, ahí estamos. Ahí ya empiezo a ver los rastros profundos del batidor. Y este es el momento donde digo, esto empezó a hervir y donde se quema fácilmente. Vengo al fuego acá, más cercano a mí. Fíjate. Es el momento de mezclar bien. Ahí. La manteca, ¿no? Miren esto, ¿eh? Esta crema está. Fíjate. Esta es una pastelera de naranja. Ahí hirvió, ahí ves las burbujas. Perfecto. Bueno. La puedo terminar ahí o puedo decir, yo quiero que sea rica, pero va a ser más bomba. Más bomba para comer por la cantidad de grasa que tenga. Más bombas así. Tiene un poquito de manteca, lo que le da una textura muy especial, muy rica, sabor todo, pero consecuencia... ¡Colesterol! Un poquito. Pero bueno, va a ser un poquitito que le vamos a poner de la crema. ¿Eh? ¿Qué? Hugo dice eso. Ayer como terminó, ¿todo bien con Huguito? ¿Le hizo lo que usted le pedía que le haga? Sí, sí, me robó hasta que accedí. Bueno. Mira. Me parece bien. ¿Le robó? Sí. ¿Eh? Ah. Un curso. Comieron. Claro. Ah, qué bueno. Une a la gente la comida, ¿viste? Apa. La crema está riquísima. Hay que enfriarla. Directamente agarramos. Parallita, pipí. Papel film. En contacto. Cortamos. Baño María inversa. Frío. La enfrias y chau. Bueno. ¿Armamos los brownies? Sí. Fíjense. Vale. El papel se despega una vez que la crema está fría. Una vez que la crema está fría, podemos agarrar un bowl. Miren. ¿Se ve? Sí. La crema. Es un potrecito. Sí. Gracias, Chino. Mirá. Crema. Acá están los gustos. Hay alguno que viene con un chorrito que les gusta el jugo, el sabor de los licores. Sí. Y le ponen un chorrito de licor de naranja, por ejemplo, o un chorrito de brandy o coñac, le queda bien. Bueno. A los que les gusta el alcohol, o perfumar con un chorrito de alcohol, lo pueden hacer. Qué rico. Este es más apto para todo público. Sí. Igual lo que vos le pones de alcohol es nada. Lo que yo le pongo de alcohol. No, no a usted, porque me dijeron que le gusta. No, cada tanto. ¿Eh? Cuando sale parece que es gran tomadora de cócteles. ¿Qué te llaman solita? Una experta. Solita la llaman. Siempre pido domingo. Listo. Crema vuelve a su esencia, ¿ven? Para que quede cremosa hay que volverla a mezclar. Una vez que está, vamos a agarrarla, la pones en una, esta cremita. Mírenla. ¿Se ve? Tiene los pedacitos de la naranja y demás. Manga. O no. Pero este va a ser mejor con manga. Ahora vas a entender por qué. Se coloca en la manga. Ahí está. Acordate, te quedan dudas cómo se arman. Descargas del Play Store la aplicación de que mañana y chau. ¿Sí? Perfecto. Y a disfrutar. Bueno, esto lo hago así. Brownies. Les faltan unos minutos, pero el ruido, viste, está como... Ay, gracias. ...medio pesadito. Ven acá. Fíjate. Le falta un segundo, pero esto quiere decir que si sostiene el batidor, se sostiene el bolo, está bastante firme ya. Bien. Le falta apenas. Pero ¿ves cómo queda? Esto es lo que llamamos merengue cocido sobre el fuego o suizo. ¿Se ve? Perfecto. Sí. ¿Eh? Buen color, blanco, brillante. Está todo ok. Esto blanco y brillante es porque fundimos el azúcar. La calentamos previamente y el blanco blanco, las gotitas de vinagre o limón blanquean esta mezcla. Bueno. Dos opciones. A ver. Cortecito superior. Sí. Abro y perfumo con... Muy bien. Mirá. Un punto. Un corazón. Un corazoncito. Y es un cupcake así. ¿Sí? Número dos. Siempre podemos hacer para que le llegue a la masa al corazón. Corte y abro. Tac. Presiono. Ahí. Extremos. Yo lo repito ya. Y ahí le queda el corazón abajo también de crema. ¡Ay, por favor! Si no te gusta el merengue, con crema batida. Y si no te gusta, nada más con la crema de naranjas y chau. Acá comerlo y está. ¡Ay, por favor! Yo comí uno, dos a la mañana. Ah. Cuando uno le puse dulce de leche. Tranquila. Al otro, la pasta de avellanos que había ahí encontré. Y después en el postre. ¡Pero bota! Dale. Bueno, ahí les gusta. Divino, sí. Bueno, ahora viene la decoración. Pueden agarrar. Decoraciones fáciles. ¿Sí? Fáciles. Agarran esto. Dale, vamos. Los colocan aquí. Pueden. Una es con chocolate. Pundís un poquito de chocolate. Lo podés hacer en el microondas. Mira qué bueno, eh. Los decoras así. ¡Mirá! Así, sí, sí, sí. Y algo que pueden hacer es, si les gustan, no sé, las frutas secas, picaditas y demás, va bien. Algún confitito de colores. O chocolate rallado también. Genio. Cupcake de naranja las hizo alguien, Rodríguez. ¡Fácil, pero un beso! Muy bien. Muchas gracias. Me tuvisteis. Estos son los cupcakes. Me tuvisteis atento. Estaba atento. Entonces les voy a dar para que degusten cupcakes hoy de naranja. ¡De nariz! ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Todo bien? Sí, está. Pero por favor. Perfecto. Se comen con los ojos. Ahí está. En cualquier momento, ahora sí, ya está. ¿Llegó? ¿Ustedes no lo pueden creer? ¿Yo tampoco? ¿En serio? ¿Ya llegó? Sí, señores. Miren hacia adelante. Está el hombre de lasaña en río. Así que en un segundo ya me están exigiendo desde producción, hacelo ya porque el señor tiene mucho trabajo, está muy, muy requerido por todos los medios, así que lo vamos a hacer. Fuerte aplauso, señores. Medalla de oro. ¡Bravo! ¡El atleta! En río. Medalla. ¡Ídolo! ¡Muy bien! Bienvenido. Muy bien. Está contento. Nosotros también nos hablaron muchísimo de usted. El hombre, usted es un hombre, es el hombre de lasaña en río. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? Porque... ¿Cómo es mi nombre? ¿Vos veis adentro de adentro? Un raviol, un tupper, una burbuja, no entiende nada, no sé quién soy. A ver, lo asociaba más por el momento. Martín del Toro, el hombre de... ¿Cómo se llama? Martín del Toro. Soy el hombre del momento. Revista Time, la gran chica, todo, entrevista mundial en todos lados. ¿Por qué? ¿Cuál es lasaña en río? La verdad que estoy como... Mira, esto es simple. ¿Lasaña en río? ¿Cómo? ¿Qué soy? Argentino. ¿Qué hacemos los argentinos? Pensábamos, somos tipo bichos, nos la rebuscamos, sabemos qué hacer en la vida. Dije, Brasil, Olimpíada, Juegos, Juegos Olímpicos, ¿qué hay? Brasilero, francés, italiano, mexicano, de todo el mundo. Lasaña, ¿cuál fue lasaña allá? Dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lasaña en río. ¿Qué hice yo? Lasaña en río. La mejor lasaña que había. ¿Pero por qué? Para todos los países. ¿Ve un alemán que hago? ¿Qué le metemos adentro? ¿Chucru? Sí, repollo le puse. Por ejemplo, chucru. Salchicha chucru, ¿sabes cómo comían los alemanes? Salía como chorizo. Venían los mexicanos. Oye, hermanito, pero qué bonito esto, ¿qué estás haciendo? Adentro, ¿qué le metíamos? Guacamole. ¿Y los brasileños lo aceptaron sabiendo que sal? ¡Oh, brasileños, pues, tapón! ¿Qué le metíamos adentro? ¿Qué comes brasilero vos? Poroto y arroz. Poroto, arroz, masa. Simple, básico. ¿Los franceses? Los franceses también. Ahí le metía lo mejor. ¿Qué le metía? Fue agra, pato. Le cobraba un poquito más caro. Le daba, le daba. Escucha, esto nos hizo así nada más que compitiendo. Y, pero, ¿qué? Estuvo tanto, ¿eh? ¿Y esa medalla? Mirá, me dieron la medalla y llegué acá y me dijo Macri, Gordo, a vos te necesito y te quiero, ¿sabes dónde? Tecnópolis. Obvio, Mauricio. ¿Hay otro Macri? ¿No? Ay, Mauricio. Perdóneme, Martín era, ¿no? Martín. Martín del Toro. Del Toro. Para vos, no, todavía seguís, no entende nada. No importa. Martín del Toro. Viene Macri y me dice, para vos, pues, Tito en Tecnópolis. La zaga para todo el mundo, de todos los sabores, genial. Nunca te gusta nada, pero esta vez, mirá. Vamos a ver. Para, toque. El hombre de la zaga. Para vos, probalo. ¿Cómo es tío? Ariel, obvio. Mirá. Oro, oro puro. Vamos. Argentina, Argentina. Sí, decime, ¿qué se siente? Argentina. Argentina. Eh, sacadita, ¿qué pasó? Es medio tonta. Le digo que no, va, es un asco. Ah, no. Es fea, es muy fea. La lasaña que hace vos es mejor. Claro, y esto no te gusta. No, 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 pero esto está ácido, no sé. Está corrobada, en serio. A mí me parece que es una buena lasaña. Pará un cachito, pará un cachito. No, 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 no. Sos un cara dura. Sos un ladrón, ya no sabés qué hacer. Te digo, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? No me gusta la lasaña. Me gustó, me da ya. No me gusta para nada la lasaña que existe. Me parece muy mal. Muy mal. Ahí está, ahí está. Nunca te gusta nada de lo que... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos mintió. No, pero era la cara. Me mintieron. El hombre de lasaña, 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 lasaña. Era el hombre de lasaña. Era la lasaña. Me lo habían comido. Pero bueno, lasaña. Me decían, es el tipo de lasaña argentino. Estaba ilusionado. Era el gordo de cielo. Lo peor. Muy ácida. ¿Cómo? ¿Qué le metió? ¿La hizo de ella? ¿La hizo el...? La compró, creo. Ah, la compró. Bueno. Sí, ¿saben qué? Vamos a hacer pasta en serio. Pero pasta rica, rica, rica y fácil de hacer en las casas. Combinación no tan típica, pero que queda muy, pero muy bien. Gáy. Hagamos una cosa. ¿Por qué? Ordenemos dos recetas. Primero, ustedes pueden directamente hacer lo que yo voy a hacer ahora, que es como un guiso, ¿sí? Un estofado. Lo pueden hacer con pozo, con carne de vaca. El que vive en un lugar donde el cordero lo que hay, con cordero, con un gaso, o con cualquier carne pueden hacer esta receta. Esta receta simplemente después le ponen pasta de paquete y ya tenés un plato rico. Hoy vamos a hacer unos ravioles caseros que adentro tienen arroz, pero no cocido así nomás. Fácil de cocinar, pero el arroz tiene leche. Ahora les voy a ir mostrando. Es arroz, ricota. Aparte va a tener... Leche, mucha leche. Arroz, ricota. Va a tener espinacas, acelga, cebollita. Queda muy, muy rico el relleno, al que después entonces vamos a poner dentro de unos ravioles que vamos a estirar la masa y con un palito los vamos a armar. Son ravioles bien caseros que quedan muy, pero muy ricos, con mucho relleno adentro. Para comenzar la receta, les propongo lo siguiente. Vamos a ir. Receta, entonces, estofado o guiso de carne. Sí. Vamos a colocar un poquito de aceite. Pueden colocar el aceite que a ustedes más les guste. Sí. Ahí. Vamos a poner el aceite. Una vez que está el aceite, en este aceite voy a poner cebolla. Morrón. Para el estofado. Lo cortan en cubos. Zanahoria está en cubos porque todo esto va a quedar en el guisito. Que no esté súper desprolijo, más o menos prolijo y va bien. Le ponemos sal a los vegetales para que larguen líquido y los empezamos a cocinar. La cantidad de aceite es una cucharada, un poquitito y nada más. Ahí va. Wait, María Luján. Wait, wait, wait. ¿Cuál? Ah, ¿saben? ¿Se acuerdan cómo se movía cuando vinieron? La rompen, son los chicos de Tambó, Tambó. Mañana viernes, no paramos más, hay música en vivo. Tambó, Tambó, está en qué mañana, eh. Prendete mañana a terminar a full tu mañana. ¡Tambó, Tambó, Tambó, la rompen! Bueno, contento de que estén los chicos de Tambó, Tambó. Mañana, Cacón. Mientras que los chicos de Tambó, Tambó, alegran a la mañana. Sí. Yo les digo así, mira. Sí. Cebolla, zanahoria, morrón. Acá le pones el vegetal, que a vos más te guste. Estos no tienen que faltar cebolla, zanahoria, morrón. Un poquito de ajo picado. Los perfumes que no tienen que faltar en un guiso argentino son... Una hoja de laurel. Un poquito de orégano tomillo. Algún diente de ajo aparte. Yo le puse picado así, que está todo bien. Pero si vos no le querés poner el diente de ajo picado, lo tenés que aplastar así. Y lo pones aplastado el diente, que es más fácil después de verlo, tal vez. Y si alguien se lo come, es uno solo. No todos, eh. No. Y aparte, lo que les digo de este diente de ajo, si lo coloco así aplastado, después se hace pasta. Se desarma totalmente después de la cocción de un guiso. Lleva mucho tiempo de cocción, se deshace. Entonces, algo importante. Vieron que yo lo aplasté. Es para que dé sabor, pero vos decís, si con el tiempo de cocción se va a desarmar. Así da sabor más rápido. Y sobre todo me permite, cuando tengo que pelar 10 dientes de ajo, hacerlo muy rápido. Aplastándolo se rompe la piel y lo podés pelar fácilmente. Muy bien. Entonces, los que quieran pelar ajo, no los quieren aplastar. Acuérdense que lo mejor es sacarle, bueno, ya se los llevo un guito rapidísimo. Ya no tengo más el ajo. Un diente de ajo, perdóneme. Es rapidísimo, Hugo. Es tan rápido como ayer en la oficina del chino. Muy bien. No sé de qué hablo. Nunca me imaginé ver una imagen así entre dos compañeros. Nunca, Hugo, lo pensé. Soy un maricón, soy un maricón, soy un maricón, soy un maricón, soy un maricón. ¿Cómo era ese de la pared? ¿Cómo era la misma pared? ¿Se acuerda? Cobote era. ¿Sí? ¡Eh, Cobote! Tremendo lo que vi ayer de Hugo. No lo esperaba de usted, Hugo, pero... No vi la película. La como y... ¡Dije de ajo, ¿cómo te ha agarrado? Vamos, segundo, Cobote, ¿eh? De algún lugar lo sacaba usted. Ahora me vino... Bueno, muy bien, Hugo, muy bien. Está igual. Yo le di mi palabra que a su mujer no se lo vamos a contar. ¡Eh, Cobote! Miren. Dientes de ajo, no. Les decía, para pelarlo fácilmente era aplastarlo. Si no, directamente le cortan esta partecita de atrás. Tac, con un cuchillito y los ponen en un bowl o en una taza con agua. A los 10, con agua fría. Los dejás, vas haciendo otras recetas. A los 10 minutos vas, agarrás el diente de ajo, haces... ¡Trac! Y la piel se sale sola. Ponelos en agua y, chau, es fácil de pelar y no andás que se pega, que las manos, que qué sé yo. ¿Ok? Bueno, este es el tiempo que necesitaba entonces para que nuestros vegetales estén bien sudados. Una vez que están sudados, le ponemos... Reforzamos el tomate. Vos decís, ¿qué tomate si todavía no tiene? Va a tener tomate. Pero para reforzarlo le pongo el extracto de tomate, un poquito acá. Lo dejamos cocinar. Acordate que al principio les puse un poquito de sal. La sal hace básicamente que cualquier producto largue líquido. Vos salás un bife y aparece agua o líquido de la... Que decís, es sangre, pa, 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 líquido, sarco, pa, lo que quieras, pero aparece líquido. La sal lo que hace por presión es que aparezcan líquidos. Sacarle líquido a un producto. Por eso se usa como conservante porque secan los productos. Entonces, acá lo que hago, le pongo sal para que no se doren. Larguen líquido y los vegetales se vayan cocinando. En este momento le vamos a poner vino blanco. Una vez que coloco vino blanco, le vamos... No, perdón, yo digo vino blanco y usted lo vio tinto en su casa. ¿Vio la magia de la tele? Es increíble cómo cambia los colores. No está calibrada la cámara. Parecía tinto en su casa. Es increíble a veces lo que pasa con la tecnología. Cambia el color. La televisión cambia el color, se los digo. Es vino blanco. No, mentira. Vino tinto. Es vino tinto. Perfecto. Vamos con vino tinto. Vamos con vino tinto. Yes, yes, yes. Vinito tinto. Una vez que está el vino tinto, le pongo así, mirá. Yo lo que estoy usando mucho es tomate natural rallado. Tiene la semilla. Lo que no tiene es mucha piel, salvo la parte donde empiezo a rallar que se va la piel. Después, cada vez que lo rayo, en la mano me quedo toda la piel del tomate. Es tomate fresco. Bien. Rallado. Si vos no tenés tomate o vas y decís, están locos con el precio del tomate de yo, usalo de lata y chau. Y algo de lo que pueden hacer los que tienen freezer y siempre les sobra lugar en la época donde hay tomates es que agarrar y congelarlos. Los rallás, los pones en potes congelados y te dura para todo, según el espacio de freezer que tengas, para un buen tiempo. Tomate cuando lo compraste barato en el verano, donde está más rico, más maduro, está todo. ¿De acuerdo? Y está el otro, mi abuelo, que lo metía en una lata y los hacía en la olla a presión, los conservaba, hacía los tomates caseros. Entonces, directamente cuando estaba barato. Está el tomate, está el vino, está todo. ¿Esto para qué sirve? Para el estofado. Mirá lo que tengo acá. Esta se llama tortuguita. Tortuguita. Esa, a ver. Manuelita. Ya se apobre. Ya dije, chino, no se ponga loco. Va lenta, dice el chino. Bueno, tortuguita, va lenta. Miren, la tortuguita es uno de los, es muy buena esta carne, en el sentido, tiene mucha carne. Tiene mucho, como ves, no es que es grasa necesariamente. ¿Ves esto? Es como aponeurosis. Es esas telas que recubren los músculos, que vos ves que es medio blancuzco por afuera el músculo. Esto es lo que mi abuela decía, tiene mucha gelatina. Es colágeno. Entonces, si yo esto lo cocino rápido, se retrae y queda como una goma. Es un corte ideal para cocinarlo en presencia de humedad y mucho tiempo para ablandarlo. Los cortes estos se llaman de tercera calidad. Y normalmente, normalmente, los cortes de tercera calidad eran los más baratos de la vaca. A no ser que se pongan, a no ser que se pongan de moda. Claro. Como a veces el oso buco y demás. El tema es que esto y el oso buco son lo mismo. ¿Saben qué es esto? No. ¿Qué parte es? El oso buco, ¿qué era? Se los mostré muchas veces. ¿Se acuerdan? La vaca. La pata. La parte, tiene la rodilla, la parte de abajo, cortada en rodajas, es la, el oso buco. Sí. La pata de atrás. Esto es la pantorrilla. Ah. Es uno de los músculos de la vaca en la pantorrilla. Es una de las partes de la rodaja que vos compras del oso buco. Entonces, yo les digo, el otro, me sorprendí, pero, porque a veces uno dice, uy, mirá, ¿qué es eso? 600 pesos, cuatro de estos me salieron. ¿Cómo? Así que hoy el chino, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo? Dio números para los que... No, no. Mira. Tres dos. Acá lo tengo. ¿Eh? ¿Pero qué hace con el 22? Sí, a mí me dio un número. ¿Tiene número usted el cinco? Yo tengo el uno. Yo tengo el once. Para comer tienen que tener número. Número once. No, yo no tengo número. Y parece que no te llevas bien con el chino. Voy a llevar el número hasta el cuatro. ¡Ah! ¡No! ¡Toma hasta el cuatro! ¡Toma, tío! ¡Yo me volví! ¡No me toca, mi estofa! Chicos, es una estafa. Chicos, no me toca. Bueno, pero no llego ni... Vamos. O es un estofado. Ahí está. Fíjense, mientras tanto. ¿Carne? ¿Cuánto tarda en ablandarse? El tiempo que tarda en ablandarse. Vamos a hablar que van a ser aproximadamente dos horas. ¿Sí? Porque está cortado de esta manera. Pimentón le queda muy bien. Sal, pimentón. ¿Sí? Que se cocina. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa rápida. Hola, Leuli. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bueno, perfecto. ¡Luli, la Luli! Mucho, su novio, todo tranquilo. Sí, muy bien. Bueno, bárbaro. Le mando un beso. ¿Le mandamos? Un beso a su novio, un beso a usted, la felicito. Me dijeron que se fue a esquiar. ¿Cómo estuvo el esquí? Bárbaro, por suerte. ¿Se le lleva bien? ¿Fui con 10 chicos más su novio? ¿Cómo era eso? 14 éramos. ¿14 pibes y dos chicas? 14 y dos chicas. Se la ve feliz con mucha sonrisa. Gracias. ¿Te disfrutó? Sí, un montón. Me pegaron buenos palos, pero bien. Bueno, bienvenida entonces. Gracias. Genial. Quiero estar en tus entrañas, en tu vientre y en tus senos. Quiero estar tan dentro tuyo como la salvia en el árbol, como el coral en el mar. Quiero recorrer tu cuerpo con mis labios y con mis besos. Lo mandó su novio, era claro. Quiero vivir de tu aliento. ¿Esto? Bueno. Sí, pidió que lo pongamos al aire. Va a estar contento. Qué poeta. Quiero latir dentro tuyo. Ah. Con tu mismo corazón. Es mucho, chico. Escuche lo que escribió su novio. Yo quiero ser tu aliento. Poesía. Claro. Romance. Y de mí puedas vivir. ¿Viste? Bueno. Quiero estar en tu aliento. Por eso la veo tan contenta. La cuida mucho él. Muy bien. Gracias. Bueno, bien. Bravo, Luli. Bravo. Chicos, guiso, estofado, fácil, simple. Si vos querés poner una carne que tenga hueso y demás, lo podés hacer sin ningún problema. A las dos, tres, ¿cuántas? ¿Tiene uno listo? Trémelo. ¿Sabés por qué? Porque esta chica está nerviosa. Entonces, vamos a sacarle los nervios, ¿sí? Ya mismo. Porque sí, que ponele, que ponele, que le vas a poner porque vos me prometiste. Quiero que tenga champiñón. Bueno, tranquila. Está bien, va a tener champiñón. Esta es la carne, ¿sí? Miren. Con los trocitos de tortuguita hoy. ¿Se ve? La idea es que esto... Dame un platito, algo para apoyar un pedacito. Ahí. Miren. Esta es la idea. Hay que comprar pan, dice acá el negrito. Mirá. Sí, yo no creo que en casa lo pueda llegar a ver por la cámara en sí, pero si ustedes se fijan, acá está todo lo que eran los tejidos, tendones y demás. ¿Se llega a ver algo? Sí, perfecto. No es grasa. A ver. A ver, a ver. Bueno, están todas marcas que son como tendones. Se ve bien. Esto sería imposible de comer, pero si vos lo cocinás despacito se transforma en gelatina. Entonces, esa gelatina da untuosidad y mucho sabor. Y sobre todo no es duro. Am. Va. Es de lo más rico que hay. Hay gente que cuando come estas carnes bien cocidas, no que las hiciste espomadas, hirviendo a borbotones cuatro horas, sino cuidándola tranquilito, que se vaya cuidándola, tiene textura y un sabor impresionante. Esto, a ver, no le vamos a mentir a la gente. Llegamos hoy, siete y pico nos encontramos acá. Hicimos la pasta y después largamos esto. Digamos que habrá entrado a la cocción a las nueve. Sí. Dos horas y media. Dos horas quince, porque ya estaba hace un rato. Dos horas y media, vamos, para no mentir, dos horas treinta. Esta queda así. Se deshace. Se deshace. Mirá. Mmm. Mirá. Eh. Esta es la tortuguita. Se puso a almorzar, Ari. Sí. Sí, se lo pegó. A ver, lo probamos. Acá está. Le pones champiñón, si te gustan, champiñón, que se cocinen, que se calienten. Ya vienen estos en lata, ya están cocidos, todos listos para utilizar, así que no va a haber problema. Cosita rápida, ponés un poquito de aceite. Mirá, un poquito de aceite. Cebolla. A los cinco minutos, ajo. Acelgas, espinacas ya hervidas, ¿sí? Vos decidís mezclar acelgas y espinacas, acelgas solas. Las cocinás, las condimentás con sal, las cocinás cinco minutos. Las acelgas ya están hervidas, están cocidas, lo único que hago, las estoy perfumando. Que queden saborizadas con el aceite de oliva, la sal, un poquito, si querés, de pimienta, más la cebollita, más el ajo. ¿De acuerdo? El arroz, el arroz, tengo leche y agua. A la leche y agua le pongo arroz sin lavar ni nada, de grano largo que se cocine en leche y agua. Estas acelgas o espinacas, hoy tengo acelgas ahí. Estas acelgas o espinacas, más el arroz que cocino en leche y agua, es lo que voy a usar para rellenar los super ravioles que vamos a hacer con el estofado. ¿Les parece bien? Sí. Sí, claro. A ver, ¿cómo es esto de que los implantes? Las lolas. ¿De qué se trata? Las lolas, aunque no lo creas, señora, las lolas están de moda, no están de moda, van y vienen como un montón de cosas. El último caso conocido acá en nuestra Argentina fue Jimena Cirulnik, que puso sobre el tapete el debate con respecto a sacárselo las o ponerse. Así que bueno, Jimena es la local, pero si te parece, vamos a ser. Hay gente, aunque no lo crea, especializada en ver esto. Estamos hablando de Estados Unidos, generalmente hay especialistas. ¿Cómo es ver esto? Claro, en detectar, no, en descifrar si están operadas o no, que la estrella no es un estetólogo. Muéstrele, decí. Claro, no, no, sin mostrarse la encuesta. Hay gente especializada, hay programas especializados que detectan, no, si hay gente para todo. Así que bueno, si te parece, ahí está Jimena, que dijo que se va a sacar un poco de Lola, porque en este momento está operada. Jimena, una conductora, sí, una colega. Ahí está Jimena, si te parece, arrancamos con los expertos a quien eligieron y dedujeron que sí están operadas y que también algunas se sacaron. Mirá, arranquemos con Nicole Kidman, que ella nunca va a admitir que, ella de hecho no admite que se hizo ninguna cirugía, pero está a la vista que se hizo. Ahí explotaban. Exactamente. En la Luisiana Salazar australiana se ve un aumento de senos en las fotos, por supuesto, pero la actriz no confirma ni no desviene de nada. Pero ahí se ve como una taza, eso es sinónimo que hay un implante abajo, eso como que se ve. No, eso puede ser también el corpiño, como te aprietan las lonas. No, arriba digo, como que se marca bien como... Sí, eso podría llegar a ser, pero es muy evidente una foto y otra, con el mismo tipo de escote. La diferencia ahí se ve, mira ahí por ejemplo, está como muy chata en la primera y en la otra exactamente. Igual ella no confirma ni desmiente. Mirá eso. Vamos a una bomba que les encanta a todos. Ella fue descubierta en un estadio de fútbol americano, ¿viste cuando te muestran en la cámara? Sí. Pamela Anderson, ¿eh? Esa sí tiene. Ella, ¿qué pasó? Ella la... Bueno, ahí está. Mucho gusto. A ella la encontraron en un estadio de fútbol americano, ¿eh? ¿Cómo la encontraron? La encontraron en esas cámaras al azar, la estudiaron, el hombre dijo, esta chica va a rendir. Bueno, la agarraron, le dijeron, bueno, pero tenés que operar las lolas. Se hizo una operación, ella hizo dos tapas de la revista Playboy en su momento, donde ahí decidió operarse, ¿eh? Se operó, se puso bastantes lolas, ahí estamos viendo. Después, a los nueve, esto fue en el 90, a los nueve años decidió quitarse lolas. No. Esta es a Aida le tomaba. ¿Por qué? Porque a Adelaida. Sí. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se sacó lolas y ahora en el 2004 se volvió a poner. Ah, muy bien. Igual es una cosa, no sé, hay que animarse también a jugar un tanto con él. Pero a Pamela le va, es parte de su personal. A Pamela le va, obviamente, pero también es una cuestión física del cuerpo. Sí. De ponerse y sacarse y demás. Así que, bueno, está divina. ¿Cuánto le salió la judita de las operaciones en pesos argentinos? 560 mil pesos, señora. Así como lo ves, pero mire, flor del olas, ti mismo, ¿cómo quedó? Me quedó bárbaro, Pamela. Bueno, vamos con alguien que no lo hizo por estética, sino por una cuestión de salud. Estamos hablando de Angelina Jolie, ¿eh? Todos recuerdan si había perdido uno de sus senos tras someterse a una mastectomía. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Realizó esto porque tenía un muy alto porcentaje de contra de una enfermedad, con lo cual eligió ese camino y ahora se volvió a poner su seno. Es un tamaño normal, agradable, ameno, no es nada exabrupto. Acordo, el prótesis. Exactamente. Y bueno, vamos con la última, bueno, con Angelina Jolie, ¿no le gustó? Sí. Me encantó, bravo, maestra. Bravo, maestra. ¡Bravo, maestra! ¡Bravo, maestra! Angelina lo hizo por una cuestión médica y no oficial, no una cuestión estética. Pero ella se sacó todo, es la que se hizo un análisis que podía tener cáncer. Exactamente, tenía 87% de probabilidad de contra el cáncer de mamá, entonces eligió el camino de directamente eliminarlos y ahora que ya se tranquilizó todo, se volvió a poner su tamaño original. Muy bien. ¡Bravo, maestra! ¡Bravo, maestra! Perfecto, bueno, mirá, vamos a hacer una cosa, Chino. ¿Se acuerdan cómo se hace la pasta? La pasta fresca. A ver. ¿No? Bueno, hoy se acuerden, traten de acordarse. No, la idea es así. Yo tengo masa, básicamente la pasta fresca no es otra cosa, la hacemos habitualmente, por una cuestión de tiempo, si no, no les puedo mostrar el armado de estos ravioles hoy. Normalmente, o básicamente, hacemos esta pasta, esta pasta con huevo, un huevo, 100 gramos de harina, un poquito de agua, chorrito de aceite, amasá, mezclás y punto. La idea va a ser esto. Vamos a agarrar, vamos a colocar así, pasta. Maquinita para estirar. Vamos a empezar a estirar la pasta fresca, que la pasta es huevo con harina. Nada más. Ahí está. Ahí va. Una vez que están. Ahí va. Ahí va. Vamos a ir estirando la pasta. Ahí. Sí. Ahí va. Vamos Chávez todavía. Vamos. Ahí va. Ahí va. Está. La vas estirando. Ahí. ¿Hacés fuerza ahí? No. La verdad que no hago, no estoy haciendo mucha fuerza. El tema es que hoy tenemos un... Estas máquinas, para no hacer fuerza, tienen que estar agarradas con una... ¿Cómo se llama? Mordaza. Tiene otro nombre. La prensa. Una prensita. ¿Sí? Y bueno, hoy no. No. Hoy ha ocurrido algo muy serio ayer. ¿Qué pasó? En la oficina. ¿Qué? Donde Chávez hoy se olvida de todo. Amnesia. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Quiere contar un chiste o contarlo de ayer? Decide usted. No, ya no. El chino. El chino. El chino mete por favor. ¿Qué prensa? No, no. Me tragué tiro a él. Me entregaba la cola. Sin palabras. Ya te dije que le entregaba la cola. Oiga. Ese no soy yo. ¿Qué fue al banco? Bueno, está bien. Un, dos, tres. Eso te ligues. Me lo habrá pasado, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hizo la cola? Fue al banco, no sé qué hizo. Bueno, vamos. El punto en mi máquina es la masa es fina, pero no transparente. En esta máquina tiene el punto cuatro. Ahí. Yo le dije que se fije lo que hace. Que te quedaba ahí. Vamos, que no. Dije que quedaba ahí. Ahí está. Cuchillo de chef. Acá. Miren, toda esta parte, si vos decís, ¿qué harías? Además, esto automáticamente las vuelvo a estirar, ¿eh? Esta no pierde calidad, no pierde nada. Vamos a hacer una parte para que todos puedan ver. ¿Sí? Vamos a acá. Ahí. Esa se vuelve a usar. Para armar ravioles, que haya un poquito de harina en la base. ¿Sí? Entonces agarro. ¿Cuál es el relleno? El relleno es ricota. Sí. Aparte de la ricota, entonces vamos a agarrar ricota. ¿Se acuerdan que recién cociné cebolla con ajo y acelgas? Bueno, las colocamos acá. Una vez que está, le pongo sal. Le pongo arroz. El arroz es el arroz que cociné en leche. Y agua. Ahí. Vamos a ponerle... Nuez moscada. Nuez. La nuez. Siempre queda bien. Moscada. Queso de rallar. Sí. También siempre queda. Qué rico. Ahí. Y mezclamos. Esto. Ahí. Va a tener huevo crudo, que va a ser lo que lo va a ligar en la cocción. Los va a ligar en la cocción. Pero lo que les voy a decir es que el huevo lo vamos a agregar una vez que degustemos. ¿Sí? Así no están con riesgos de comer un producto crudo, sin cocción y demás. ¿Sí? Ajá. Ahí va. Vale la pena condimentar bien porque uno normalmente hace esta pasta y hace para 10. Entonces vale la pena condimentar el relleno. No es bueno. No le hace falta nada a este relleno. Les digo en serio, está muy rico. Ahora. Le voy a poner apenas sal. ¿Por qué? Apenas sal. Dije estaba bien y le pones más sal porque voy a incorporar el huevo. Claro. Entonces es para que quede el mismo sabor. Ahí va. Dale, vamos. Ahí. Ahí va. Ahí va. Dale, vamos. Vamos. Una vez que está relleno listo, vamos a armar nuestra pasta. Miren. Dos opciones. Ah, va a ser una opción. Voy a agarrar. El relleno lo pueden poner en una manga o directamente agarran con una cuchara y hacen esto. Ahí. Nosotros tenemos que hacer... Pero imagínate, para un relleno es buena cantidad. Sí. Sí. Esto es lo que llamamos la pasta casera. Abundante. Ariel, Ariel, apúrese. Sí. Ah. Ahí va. Miren. Sí, ya viene Esteban Mirol. Y además... Ahí va. Entre raviol y raviol, para hacer estos caseritos, dejo aproximadamente dos dedos de distancia. ¿Ok? Acordate de eso. Ahí. No, acá no, pero porque esta pasta está buena que cuando comas cada raviol tenga bastante relleno. Miren que hay ravioles que son puros a masa. Sí. Muy poquito... Acá uno es un bombero loco. Esto tiene alcohol o agua. Agua. Miren. El bombero loco. Para que lo pegue. Sí, si no, no se pega. Vamos ahí. Ay, por favor. Vamos ahí. La música quiere decir. Esta es la maderita que sella... La regla del cocinio. ¿Eh? La regla del arco. Sí, es un listoncito en madera. Acá adelante. Ah, este es detalle para esta pasta. Si no quieren que se abra durante la cocción... No queremos, no. Uy, fue mucho. Un agujerito para el arco. Apenas. Apenas. Con un balillo, un agujerito para que escape el vapor y entonces no se abra la pasta. 58 y 58. ¿Eh? Y 58. Me lo tenés que hervir todavía. Mirá que lo quiero comer a las 12. Perfecto, miren. ¿Se ven? Impecable. No, no, increíble, Ariel. ¿Los ven? Lo lograste, Ariel. Bien. Agarra. Genio. ¿Agua hirviendo? Sí. Acordate, esta pasta entra de esta manera en el agua hirviendo. El tiempo de cocción son tres minutos porque la pasta es fresca. Sí. Una vez que están cocidos, ¿sí? Doblan el tamaño. Quedan mucho más grandes. Y entonces, sí, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Miren, acá hay opciones. Por ejemplo, vos tenés mucha cantidad de pasta. Un minuto, Chino. Mucha cantidad de pasta para servir. Lo que vos podés hacer es, previamente los cocinaste. Y nada más para asegurarte, los sacás. Te hablo de que se cocinan en tres minutos. Vas haciendo tandas de 10, 15 ravioles. Tuviste que juntar 30, 40. Entonces, en cuanto están listos, los vas sacando, ¿sí? Y los podés calentar con un poquito de aceite. Y si querés, si querés, un poquito de jugo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno, Ariel! Y el jugo del estofado. ¡Ven ahí! Entonces. ¡No! Ponés la pasta. Ponés la pasta. ¡Qué! Y acá el número. ¡Ay, los ravioles! ¡Habéis tomado los discos! ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¡Sí! Espere, 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 espere. Ponés la pasta. ¡Ahí! ¡Hola! Y agarrás y empezás a entreverar el estofado. ¡Qué guay! ¡Ahí no! Le llegue un buen pedacito de carne. ¡Ah, bueno! ¡Estofado! Así, de esta manera. ¡A comer! Vas poniendo así. Sí. Rabioles. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ahí! Y ahí está, pasta del día, ravioles con estofado, quesito por arriba. Y entonces sí, a degustar, a disfrutar de esta pasta. Bueno, cebollita de verdeo, buen estofado con ravioles hoy. Gracias a la mesa por todo, gracias en su casa por estar siempre ahí. Y mañana tenemos, mañana 600 programas, festejamos con música, con todo. Gracias en su casa por estar, gracias a la producción, gracias a todos los que hacen posible hacer que mañana, cada mañana para vos. Acordate, 10 de la mañana, mañana festejamos los 600 programas. Nos vemos, pásenla bien con tambó, tambó, ¿no? Tambó, tambó, ahí suena tambó, tambó. Chao, pasada libre. Chorita, moviendo los pies, los pies, los pies, los pies, yo que no hay ganador que una cumbeta. ¿Qué?